...las coles, hay melocotones, manzanas, de todo lo que quieras. ¡Qué barbaridad! Esto es el paraíso, Juan Antonio. Así es. Yo venía precisamente a ver uno de esos frutales... ...que es la cereza de aquí del valle... ...que me han dicho que es riquísima. Ha llegado en un buen momento... ...ahora mismo tenemos las primeras en su punto, en su punto. ¿Te ayudo a recoger un poquito de la huerta y vamos a ver la cereza? De acuerdo, venga. Oye, Juan Antonio, ¿y qué variedades se dan aquí de cereza? Todas. ¿Todas? La cereza necesita para criarse un clima frío... ...aquí se crían perfectamente... ...pero en la medida en que vamos avanzando hacia el mar... ...la cereza va desapareciendo... ...y empiezan a aparecer los limoneros, los naranjos, los aguacates, etcétera. Entonces esta es la variedad madrileña. Madrileña, no es demasiado temprana... ...es también mediana de tamaño, es muy dulce. Esta es una variedad que le llamamos aquí garrafal... ...es una cereza riquísima, lo único que pasa es que no es roja... ...va cogiendo un poquito de color, llega a tener una tonalidad... ...quiru calabaza, pero nunca es roja. ...puedes probarla, mala no va a estar... ...pero tampoco va a estar dulce como iban a estar las otras. Madre mía. Pues nada, dejamos aquí a las madrileñas y a la garrafal... ...y nos vamos a las... ...a las gular. ¡Uy las gular, Juan Antonio cómo están! Están a punto, si nos descuidamos los gorriones se las comen todas... ...no me extraña. ...y no queda ninguna, fíjate qué color tiene. Ah, mira, tienes aquí preparada la cestita. Ah, claro, mi cesta. Claro, claro, su cesta. Venga, pues vamos a coger, ¿no? Vamos a poner la escalera. ¿De qué depende que vengan bien o mal las cerezas? Pues básicamente del clima, conforme van madurando... ...van cogiendo una tonalidad más oscura... ...hasta llegar a casi, casi ser negras. ¿Y cómo han venido este año? Pues ha venido muy bien, hay bastante... ...no está rajada, porque no ha habido tormentas así fuertes. Bueno, ya tenemos unas poquitas... ...toma Cristina, que no has hecho nada. No he hecho nada, pues nada, bájate, venga, ya te he hecho yo una manilla. Pues a ver si consigo llenarte la cesta... ...y ya tenemos para la merienda, Juan Antonio. Venga, que me la acabo. Pero bueno que te la estás comiendo. Bueno, pues nada, tú come, come, que yo trabajo. Coge más, coge más.